Voy soltera, se me va en la carretera, para mí es la pena, pero se desiste para que muera, yo voy lo que quiera, voy soltera, se me va en la carretera, para mí es la pena. Hola mis queridos amigos del cuadro, aquí me encuentro en la presentación musical de Val Music, reconocida como la princesa latina del pop urbano y siendo esta su primera vez en México, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco de esta presentación. Claro que sí, es mi primera vez aquí en México, vengo a conquistar los corazones de todos, todos los mexicanos y pues estoy muy contenta porque ya quiero que empiece este show. Ok, y bueno todos estamos ansiosos por verte ahí en la presentación y cuéntanos un poco de qué trata, o sea, qué tipo de música nos esperamos, cómo serán los videos, cuéntanos. Bueno, mi proyecto se trata de canciones que cuento por capítulos, que son normalmente cosas que me pasan a mí y pues esta primera serie de capítulos es una historia de amor y desamor que pues la pueden encontrar ya disponible en todas las plataformas digitales, solamente es que me sigan en Instagram como arroba soyvalmusic y ahí encuentran absolutamente todo. Y pues estoy muy emocionada porque este proyecto lo he hecho con muchísimo amor y como les decía, son cosas que me han pasado también a mí. Vale, muchísimas gracias. Bueno, ya saben, estén pendientes y síganlas en sus redes para que no se pierdan nada de lo que nos traen. Besitos y gracias. Gracias.